Mi amor, estoy antojadísima de un pica-pollo, tengo hambre. Mi amor, ¿estás antojada de un pica-pollo? Sí. Ay, sí, mi amor, perra. No, no le compres nada. No le compres nada. Ella no está embarazada nada. Pero usted, mire, mi hermano, todo lo que lo tiene a él manipulado, a mí me duele, como esa muchacha te tiene a ti, con el cuento de embarazo. Madre, pues ella está antojada de un pica-pollo madre, ¿es porque estás embarazada? Claro, usted no ve todos esos antojos que yo tengo, eso es porque estoy embarazada. Usted no está a ninguna embarazada. ¿Usted sabe por qué la embarazada no se antojan tanto? Además, a ti no te da maletares, ¿por qué a ti no te da maletares? No me antojo. Porque no todos los embarazos son iguales. Madre, porque si ella se antoja, madre, es porque ella está embarazada, además, mire la barriga, se le está anotando. Se le está anotando. A unas alturas yucas que tiene, por eso es que ella tiene esa barriga así, pero ella no está ninguna embarazada. Te tiene como un muñequito de aquí para allá y de allá para acá, comprándole antojo. ¿Por qué ella no se antoja de panes, de donde él y da? No, de donde él y de ladroqueso, no. Ella lo que quiere es pica pollo, yaroba, pechurina, antojate de pan. ¿Pero qué usted tiene que ver con eso? Él es mi esposo, usted es su madre, yo soy su esposo, usted no tiene que meterse en eso. Además, él tiene que cumplirme en todos mis gusticos, porque es de él que estoy embarazada. Así es que, le guste o no, es así. Es que si a ella le dan antojo, madre, es porque ella está embarazada, entonces yo tengo que cumplir con mi esposo, comprarle todos sus antojos, porque usted quiere que el niño estén acá con un pica pollo. ¿Tú te imaginas con la carita? No, no, no. De momento, si tú, ese antojo de ayer, si se lo hubiera negado, nacía con los 10 mil pesos, marcado en el espalda. No, madre, ¿por qué? Porque es que, ella se antoja de 10 mil para comprar ropa, de yaroba, vaina que tú tienes que ir a comprar lejísimos, pica pollo, pero mi hija, antojate de pan, de donde él, y de la de lo que eso, de refresquito. No, madre, si ella le da antojo porque ella está embarazada, yo lo voy a comprar sojita pollo. No, 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 a la verdad, mi hijo, que tú eres un títere, tú eres un títere de esa señora. Mira, ¿qué es lo que tú te crees? ¿Que tú vas a burlarte del hijo mío? No, mi amor. No, ¿dónde está la prueba de embarazo? Dime, ¿dónde está la prueba? Yo me la hice y sale en 7 días. ¿En 7 días? Pero ese es el embarazo más raro, es una vaca que tú eres. Mira, mírame el favor, muchacha. Hágamelo usted y deje de estar metiéndose con mi embarazo. Papi. Dime, mi amor. Mi amor, estoy antojadísima. ¿Qué sé que antoja, mi amor, ahora? Porque ella yo te compré un pica pollo esta mañana. Eso no se compara con un pica pollito, mi amor. Estoy antojada de un iPhone 15. ¿De qué? De un iPhone 15, mi amor. ¿Cómo así, mi amor, que tú te antojada de un iPhone 15, mi amor? Por eso no son antojos, esos son gustos. No, mi amor, son antojos. Son antojos. Lo que pasa es que, tú sabes, el bebé me lo pidió, me dijo, o sea, como una señal así me hizo. eso no antojo nada, eso es chapeo, lo que usted está haciendo. No te lleve iPhone 15. Las mujeres cuando están embarazadas comen mango verde, juguitos, galletitas, cosas así, pero no iPhone 15. Madre, tranquila, madre, porque ya estás antojada, madre, es porque estás embarazada, porque cuando las mujeres están antojadas, madre, es porque están embarazadas. Muchachos, pero reacciona. Entonces. Tú no ves que esa mujer no te está chapeando a ti. Esa mujer, dile que te enseñe la prueba de embarazo. Mi amor. Que te la enseñe. Pero la verdad, mi amor, y la prueba de embarazo, ¿dónde está, mi amor? Mi amor, yo me la hice, sale en siete días, mi amor. ¿Y de cuándo a dónde? ¿De cuándo a dónde sale eso en siete días? Lo que pasa es que mi embarazo es un embarazo especial. Uy, sí, especialmente chapeador, tu embarazo. Madre, 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 cálmese, madre, porque si ella dice que la prueba de embarazo sale en siete días, yo le quiero, mi amor, tú lo que tienes es que traerme la prueba de embarazo para que mi madre entienda que tú estás embarazada, ¿tú me entiendes? Y yo se la voy a traer, mi amor, y también quiero que tú la eches de aquí porque mi hijo no va a poder convivir con una abuela así. A la verdad, mi hijo, mira, reacciona, reacciona, que sea lo que te está chapeando a ti, mañana se va antojando un helicóptero, ve un carro, porque estos son los antojos más raros del mundo. No, mi amor, el embarazo no especial, la especial eres tú, mi amor, como el salami en tu beca. Madre, madre, usted lo que tiene que entender, madre, ¿cómo venga la mujer mía, me dice a mí que está antojada de que quiere comprar un teléfono y ella no está pensando un bien, ¿qué para tirarle fotos? Claro, mi amor, para que así tú te ahorras secciones de fotos, se las tiramos con el teléfono y eso. Mi amor, oye, atiéndeme a mí, o tú quieres que tu bebé salga con un teléfono marcado en la pierna o en cualquier parte. Claro que no, mi amor. Pues entonces. Espérate, yo también estoy embarazada, Carlito, y estoy antojada de una casa. Vale. No, espérate, tú vas a permitir que tu hermanito nacca con una ventana o la marca en una pierna o el zinc en la espalda. No, a mí es que buscamos acá. Mi amor, yo siento que esa mujer se está burlando de nuestro bebé. No, mira, madre, mi amor, entonces tranquila, mi amor, que eso tú y yo lo hacemos ahora, mi vida. Madre, entonces tranquila, madre, porque usted me va a ir medio a mí que usted no puede tener hijos. Usted lo que tiene en unas alturas es de las alturas de arroz que usted se tiró ahorita y se tiró con cinco platos de comida. Es eso, madre, porque entonces, tú dices tranquila, no se meta en las relaciones de mi coche y yo. Está bien, la mía es una altura de arroz, pero la de ella es una altura de yuca y pica pollo. Lo que yo quiero, mi hijo, que tú abras los ojos, que porque una gente te diga a ti, estoy embarazada, no quiere decir que sea verdad, porque entonces yo también estoy embarazada. Él sabe que yo no le mentiría, ¿verdad que no, mi niño? No, claro que no, que yo no te mentiría, mi amor. Mira, mentirosa, tú eres una mentirosa parzante, abre los ojos míos, mañana se va a altojar de un carro, mañana después se va a altojar de un helicóptero, yo voy a verlo con tu marcel. ¿Usted puede hacer un favor, madre? Sí, yo te hago dos. Déjale hablar con mi esposa, por favor. No, yo te voy a dejar de hablar con ella, pero yo lo que quiero es que abra los ojos y ella, y ella lo piense mejor y sepa la falsedad que ella está hablando y que reaccione y deje de estar hablando mentiras, que ella es una buena mentirosa, pero está bien, no me voy a meter en su relación, lo voy a dejar a ustedes. Por favor, no se metan. que huyan en su vida que si ella le da antojo, madre, yo le repito, si ella le da antojo, madre, es porque estás embarazada, cuando a una mujer le da antojo, madre, es porque estás embarazada, además, escucho lo que ella le dice usted, que ella ya hizo la prueba y en siete días llévate la prueba de embarazo aquí, de que estás embarazada, porque ella vende a mí, cuando le da antojo, es porque estás embarazada, madre. pero todavía viene Juan y encuentra y cuando lo bebé han comido celulares, 10 mil de ropa, no, mira, es para sus fotos, está bien, está bien, ya, cómete mi hijo, que ya sea lo que tú quieras, acabar con la vida de él, pero está bien, no te amo, madre, me voy a hacer un cuento a ti. Mi amor, entonces, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿Te vas a llevar de tu madre? Mami, porque que mami, por algún lado, tiene razón, ¿en serio? ¿Tú le vas a dar la razón a ella? No, mami, no que te pongas así, que yo le voy a dar la razón, pero si tú dices que el niño quiere que tú le compre un celular, yo lo voy a comprar. mi amor, mira, ya ese teléfono hay que cambiarlo, pero yo no puedo creer lo que usted me está diciendo, Dania, es que Carlos tiene una venda en los ojos. Sí, mi hijo, mire, es un favor que le estoy pidiendo, de que usted hable con él, como usted es su amigo, a ver, como él no me oye a mí, que le oye a usted, a ver si le oye a usted, porque es que yo no entiendo la estupidez que tiene programada en la cabeza. Mira, lo más grande de la vida es que ella no ha enseñado ni siquiera una prueba de embarazo, ni mucho menos una sonografía, ni nada, y los antojos son así, rarísimos, como yo le dije. Eso es lo que está raro, si ella no le enseñan una prueba ni nada, ni han ido al hospital a hacerse la prueba de embarazo, eso es lo que está raro, porque no se vaya más lejos, Dania, usted sabe que yo tengo un hijo, y la mujer mía estuvo embarazada, y a ella nunca le dieron esas clases de antojo, lo que se le antojaba a la mujer mía era un manguito, mango verde, ensalada mango verde, una agüita de azúcar, pero su antojo así de lujo, así, mire Dania, eso está raro. Ella lo que se está aprovechando de que él la quiere tanto, y lo está chapeando, pero oiga, ella no tiene necesidad, que usted lo sabe, ella no tiene necesidad de chapear, hijo mío, porque él no hay nada en la vida que ella no quiera que se lo dé, y mira ahora la mentira que se inventa, de que esté embarazada, para que él le cumpla antojo más rápido, yo no entiendo a esa muchacha. Pero si es así, Dania, mire, yo voy a hablar con él, pero si usted hablándole, él no lo ha entendido a usted, imagínese, no me va a entender a mí tampoco. No, nadie sabe, porque hay gente que son claridad en la calle oscuridad en su casa, quizás a mí no me oye, pero a usted sí, como son amigos. Pero yo voy ahí, no hay problema, pero Carlos está mal, esa mujer es lo que le está chapeando a él. Habla de la confianza y del cariño que él le tiene, pero mire, yo solo se lo voy a dejar a Dios, ya yo tiré la toalla, yo no sé qué hacer, ya mire. tranquila, yo voy a hablar con él, a ver qué pasa, porque imagínese, gracias, amigo. ¿Sí? Esto es lo último ya, eso es chapeo que le están haciendo al pobre Carlos, de que embarazada, un antojo de un iPhone 15, que cuesta como 100 mil pesos, no, pero es verdad. Ay sí, mi amor, mire el iPhone 15 que me regaló Carlitos por el embarazo, mi amor, tú sabes, un antojito que se me presentó y me lo compró. Amiga, pero tú estás segura que tú estás embarazada? Claro que sí, mi amor, te estoy diciendo todos los antojos que me están dando, eso es todos los días, desde la mañana hasta la noche, y a veces hasta en la madrugada, mi amor. Sí, mi amor, pero tú no crees que tú deberías de hacerte la prueba, ya así formal, para ver si es verdad que tú estás embarazada, porque créeme, que con todo lo que tú me dices que Carlos te da de antojo, si él se da cuenta que tú no estás embarazada de nada, él no va a querer estar contigo. No, mi amor, tranquila, porque eso yo lo siento en mi corazón, que yo estoy embarazada, y sí, me voy a hacer la prueba para ver si salgo de la suegrita esa, que me tiene un tita con una zozobra. Sí, amiga, pero de verdad, de verdad, de corazón, yo soy tu amiga, te quiero, llévalo al paso a él, que tú sabes que él trabaja mucho, y además de eso, ¿está bien tus antojos? Siempre y cuando tú estés embarazada, hazte tu prueba, hazte tu prueba, quédate segura, ¿qué? ¿me entiendes? Así tú nunca tienes problemas en tu matrimonio, porque sería muy fuerte que tú tuvieras problemas en tu matrimonio, que él no quisiera estar contigo, porque tú no estás embarazada. No, mi amor, tranquila, ese hombre me ama a mí demasiado, en caso de que yo sé que no es así, que yo no esté embarazada, él no me va a dejar a mí por eso, porque errores, mi amor, pueden pasar. Ya no, tú sabes. Somos humanos. Tú sabes que el sueño de ese hombre es ser papá, así que amé el favor y hazte tu prueba para que estés segura, y también le des esa seguridad a él. Aunque sí, yo lo sé, mira, estoy usando esta cosa flojita, tú sabes, para que el bebé... Bueno, mi amor, yo espero que sí, que te vaya muy bien con tu embarazo. Ok, mi amor. Vamos a irme para la casa. Ronnie, que tú tienes que entender que si a ella le dan antojo, es porque ella está embarazada, entonces, es mi hijo, yo tengo que cubrirle todos los antojos que ella me pide a mí, ¿tú me entiendes? Eso es lo que mi madre, y ahora estuvo hablando contigo, no quieren entender, viejo, ella tiene antojo, y cuando a una mujer le da antojo, es porque está embarazada. Yo te entiendo, tú tienes esas ansias de ser padre, pero recuerda que yo pasé por ese proceso, Carlos, mi mujer estaba embarazada, y nunca le dieron esas clases de antojos, eso a ti es lo que te están echapeando, Carlos. No, tú no puedes decir eso, porque Carla es mi esposa, Carla vive aquí conmigo y con mi madre, entonces, Carla no tiene la necesidad de hacer eso, ya sabiendo que yo tuve el tiempo, he querido ser padre, he querido tener un bebé, entonces, yo no dejo que ella friegue, yo no dejo que ella atrapé, yo no dejo que ella haga nada, yo le hago todo a ella, para que mi hijo esté reposando, y no voy a salir, con ningún tipo de problema, ¿tú me entiendes? te voy a decir algo, por esa misma razón, es que ella se está aprovechando de ti, porque no dan esas clases de antojos, de que de un iPhone, ¿cómo va a ser eso? De un celular, Carlos, de 10 mil pesos para comprar ropa, tú tienes que tener conciencia, a veces existen embarazos psicológicos, pero ese no es un embarazo psicológico, tú tienes que entender, que mi esposa está embarazada, porque a ella le están dando antojos, y de todo modo, ella me dijo, que ella mañana, me iba a traer, la prueba de embarazo, así que, tú y mi madre están equivocados, tú eres mi mejor amigo, y eres como mi hermano, pero, a mí nadie me saca de la cabeza, ni mucho menos mi mujer, de que ella está embarazada, y está esperando, un hijo mío, que yo voy a ser padre, yo estoy muy contento, y muy emocionado, por lo que está pasando con mi mujer, porque esos antojos que a ella le dan, no es por gusto, ni es por nada, eso es un antojo, un antojo de un embarazo, porque a mi mamá también le daba, mi mamá dice que a tu mujer nunca le dio antojo, le dio antojo, Carlos, pero lo antojo que le dan a la mujer mía, era de comer ensalada verde, de mango verde, de agua de azúcar, de vainita así, y nunca le dio un antojo, y que diez mil pesos para comprar ropa, yo estuve investigando en internet, y a todas las mujeres, los antojos le dan diferente, no todos los antojos, no todos los antojos son iguales, porque no todo el mundo es igual, entonces los antojos son indiferentes, mira Carlos, yo te voy a dar la razón, pero después no digas que no te lo dije, te di ese consejo como amigo, que esa mujer lo que te esté chapeando, después te vas a repetir de eso, si llega el momento, que mi esposa no esté embarazada nada, yo sé que esté embarazada, pero vamos a suponer que no sea así, yo terminaría con ella, porque me mentiría, ella sabe que el sueño más grande, me dio yo tener un hijo, si ella se atreve a mentirme, que no esté embarazada, hasta ahí llegaríamos yo, disculpa que te lo diga Carlos, pero ya yo me voy, pero hasta ahí van a llegar ustedes, porque esa mujer no está embarazada, esa mujer lo que te esté chapeando amigo, está bien como tú digas Ronnie, la mujer está embarazada, porque a una mujer no le dan antojo así, cuando a una mujer le dan antojo, es porque estás esperando un bebé, pero princesa Diana, para ese día y coja una cobi barra, lo que yo limpio aquí, porque ahora tú, ay bueno mi amor, yo lo siento, tú sabes muy bien, que yo estoy embarazada, y Carlos no quiere que yo haga nada, oh pero qué bien, pero mira, tú vas a tener que hacer algo, porque oye, aquí yo lo que estoy a decir, bien Tatuja y de Carlos, lavándole las reputas de dos, cocinando, fregando, trapeando, haciendo todo en la casa, y tú aquí, ni siquiera una prueba de embarazo, tú has traído, eso a mí no me consta, de que tú estás embarazada, ay mira, lo que tú creas o no, me tiene a mí sin cuidado, yo sinceramente, estoy cansada de ti, estoy cansada de ti, y ya que tú vives aquí de arrimada, mi amor, algo tienes que hacer, te recuerdo, que la dueña de esta casa, soy yo, la que vive arrimada, aquí eres tú, y la que me tiene cansada, a mí eres tú, con tu cuento, es que trae todo aquí, pero es mi hijo, pero es mi hijo, pero tú aquí no levantas, oye, no levantas, ni se soba, va a ser que el niño se me voltee, ya deja de hacer tanta bulla, no, no te apures, la que se va a voltear, ahora mismo soy yo, y voy a hablar con Carlos, porque yo este relajo no, este relajo, oye, me lo que te voy a decir, este relajo basta ya, basta, que yo lo que soy es sirvienta de ustedes dos, buena freca, hombre, ay Dios, aquí no hay ni variedad, yo voy a tener que trabajar, en la televisión, Carla, o sea, es un favor, mira, yo necesito que tú y yo hablemos algo serio, mami fue, y ya me contó, tú sabías lo que estaba pasando, pero mi amor, ya hace dos meses, y tú todos los días, me estás trayendo la prueba, no es que yo estoy confiando de ti, porque tú sabes que yo te amo, pero mi amor, toda la esposa, le siguen a su esposo, la prueba de embarazo, de que están embarazadas, entonces yo no veo que la barriga te crece, entonces yo veo que siempre es lo mismo mi amor, entonces, yo no entiendo, tú no me dices a mí, tú no vas al médico, porque también las mujeres van al médico, como mi madre me estuvo contando, tú no vas al médico, tú no nada, tú simplemente, los que no hace oficio, me dijo mi madre, no nada, con el, con el balander que estás embarazada, entiendes, tú sabes que el sueño más grande mío, es yo tener un hijo, pero, si, tú no me enseñó una prueba, yo tengo cierta duda de ti, que no quiero tener, mira mi amor, yo te voy a decir la verdad, porque, ya es demasiado tiempo, y yo no te puedo seguir engañando con lo mismo, que es lo que pasa, Carla, ¿cuál es la verdad? La prueba, yo me la hice, hace, un mes claro, y salió negativa, y, yo no te quise decir nada, porque, no quería que este momento llegara, pero, ¿por qué no, Carla, si lo adecuado tuyo era, si lo adecuado tuyo era, decirme a mí, que tú no estabas embarazada, yo haciendo ilusiones, haciéndome planes, soñándome con el hijo mío todos los días, y tú entonces a mí, me estabas mintiendo, me querías hacer todo esto, entonces a mí, que a la madre mía, era la que yo tenía como loca, pero todo el tiempo tenía la razón, de que tú no estabas embarazada, entonces todo eso antojo, que a ti te daban, ¿de qué era? De gusto, de chapeo, como me dicen los amigos míos, como me dicen todo el mundo en la calle, me comentaban, y yo con el sueño, como un tonto, como de chapeo, si yo soy tu esposa, eso pienso yo, ok, pero, ok, pero, es que tú fallaste con las facilidades, de quitarme cualquier cosa, de que estaba embarazada, porque tú sabes que el sueño mío, es tener un hijo, tú sabes que te lo podía dar más rápido, que tú pudiéndomelo normal, entonces Carla, todo el tiempo tú me has estado mintiendo a mí, todo el tiempo tú me has tenido a mí ilusionado, como un niño, mi madre todo el tiempo ha tenido la razón, obviamente si ella siempre ha tenido la razón, pero mi amor, eso es algo que tiene solución, esto no tiene solución Carla, esto no tiene solución, no tienes por qué ponerte así, podemos seguir intentando, ¿cómo tú crees que ella me ponga que te lo celebre? que te lo celebre, es que yo no quiero seguir intentando con una mujer, la cual me mintió a mí, con algo tan grande, decir que estás embarazada, si estás embarazada nada, y no me duele tanto, sino que te diste cuenta, tú misma salió de tu boca, que me dijiste que te diste cuenta hace un mes, y llevamos casi para tres meses, llevamos dos meses, entonces tú todo este tiempo, simplemente como dice mi madre, para no ser el oficio, para que yo siga comprando te pica pollo, me hago lo que hiciste los otros días, a las dos de la mañana, me mandaste que me sobra una mate de coco, tomaste un coco, entonces dime, para tú todo el tiempo estás aprovechándote de mí, mi amor, eso se puede resolver, como te dije, podemos seguir intentando, no quiero seguir contigo, recoger tu ropa, y vete de mi casa, que no puedo seguir con una mujer como tú, lo que tú me hiciste a mí, era de una mujer, aprovechándose de la circunstancia, y de la situación, no puedo continuar contigo, recógeme tu ropa, y te vas de mi casa, yo tengo un embarazo comenzado, ya tú sabes que anoche, no te lo voy a creer, conmigo ya se no va, porque tal vez yo podía estar cegado, porque estaba enamorado de ti, porque mi sueño más grande es tener un hijo, pero también tonto y loco no soy, así que recoge tu ropa, y te me vas, tú nunca pensaste en mí, ni pensaste ni en mi dinero, ni en todo lo que tú me ponías a mí, que yo te comprara, sin yo poder, yo haciendo lío, tomando préstamos, para darte tu gusto, para comprar los antojos, al hijo mío, sin yo, sin yo estar consiguiendo ese dinero, y sin yo mismo poderlo tener para mí, tú crees que fue fácil, cuando yo me subía a las 2 de la mañana, y se amaste coco, a tomarte un coco, y que para que el niño no salga con un coco en la espalda, no fue fácil a las 2 de la mañana, tú ni a mí me querías, tú simplemente querías tu gusto, así que recoge tu ropa, y te me vas de mi casa, por favor, báltate, Carla, báltate por favor, báltate, mira como una mentira, acabó con tu matrimonio, como una mentira, quererte aprovechar de tu esposo, de las circunstancias, termino acabando con tu matrimonio, te puedo amar, te puedo querer, por una mentira, yo te la voy a perdonar a ti, mi madre siempre tuvo la razón,